...ingresada en el Hospital Central de Asturias, en el UCA, después de que ayer, por la tarde, una racha de viento la lanzara a varios metros, mientras se encontraba amarrando con una cuerda una caseta de ateros de labranza. Como consecuencia del golpe, la mujer, que llegó a estar ingresada en la UBI, perdió tres dedos y sufrió contusiones. En estos momentos, y fuera de peligro, la mujer ya se encuentra en una habitación del hospital. En este amasijo de hierros quedó convertida la caseta que el viento desplazó más de una decena de metros en el paraje de Áspera, en Onís. En ese momento, tal y como relata su hijo, Carmen intentaba sujetar la caseta. La vi volar por cuatro o cinco metros, por lo menos, y pensé que la había matado. Pensé que se había... y va, la mató, y no, no, y después salió por su propio pie. En el lugar del suceso aún quedan restos de una cuerda como la que utilizó la mujer herida. Tenía la cuerda enroscada en la mano y al tirar, no se pudo ir, porque la tenía dada dos vueltas, entonces no se pudo escapar, entonces arrancó ahí dos dedos. Dos dedos, bueno, lo que es la uña, lo que es la parte de las uñas, nada más. Y la yema de uno y las dos también. Tras el susto inicial, sus familiares se encuentran aliviados. Fuera de peligro, fuera de peligro me llamó la hija hoy, la hija de ella, la nieta mía, y dijo que, bueno, que habían quitado los dedos y tal, pero que no tenía peligro ninguno. Cuando el viento arrastró a Carmen, su familia trataba de proteger su nave ganadera de las fortísimas rachas de viento. Bueno, y ahí también otra herida ingresada.